Muy bien, muy buenos días con los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Yo en estos momentos me encuentro en la antesala de una firma de un convenio en la CAF. Esa es la razón por la cual no estoy presidiendo la reunión. Le he pedido al señor Teniente Alcalde que sea quien la presida. Y quería de todas maneras estar presente, por lo menos con esta vía, para poder dar inicio a nuestra reunión número 211. Los temas de seguridad ciudadana para nosotros son importantísimos, vitales, ustedes lo conocen. En los últimos días se han movido muchas cosas, se han tenido expresiones de distintas personas. Y lo más importante, más allá de las apariciones o de las cosas que se digan, es la verdadera lucha contra la inseguridad con medidas concretas, reales y posibles. Le voy a pedir en esta línea al señor Secretario General encargado, que es el doctor Sergio Mesa Salazar, que se sirva a pasar la lista del caso. Un saludo para todos, mi agradecimiento. Y el próximo viernes estaremos de nuevo juntos, siempre. El doctor Mesa, por favor, pase la lista y me hace una seña cuando tengamos el fórum, para poder dar por instalada la sesión. Ok, señor Alcalde. Señor Augusto Vega, Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana. Presente. Señora Justina Prado Roca, Gobernadora del Distrito. Comandante. Comandante PNP, Jorge Maguiño Porras, Comisario de la Comisaría de Miraflores. El jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, Comandante PNP Ismael Arroyo Roca. Jefe del Departamento de Turismo Lima Sur, Comandante PNP Manuel Molfino Ramos. Jefe del Departamento de Tránsito Zona Lima Sur, Comandante PNP Saúl Santín Mera. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, Comandante PNP Aldo Ferruzo Montani. Jefe del Escuadrón Los Halcones, Comandante PNP Enrique Felipe Monroy. Comisario de San Antonio, Mayor PNP Gustavo Aburto Tello. Comisaria de la Comisaría de Familia de Lima, Capitán PNP Mayra Espinosa Larcón. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28. En su representación, el Teniente Brigadier Favor Martín. Presente. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor Fernando Carreras Sarabia. Fiscal Provincial Titular de la 23 Fiscalía Provincial Penal de Lima, doctor Augusto Barrocal Castañeda. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Yerena Segarra. Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señor Carín Alberto Calmetbao. Gerente de Desarrollo Humano, señor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimiruyua, doctor Manuel Vilches Aldíbar. Director de la Unidad de Gestión Educativa Local, en representación, el señor Luis Ortiz, Peralta Murillo. Hay quórum, señor alcalde. Muy bien. Entonces, habiéndose pasado la lista y teniendo el quórum de ley, se da por instalada la sesión número 211 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y los dejo en la conducción del señor Teniente Alcalde, el señor Quindon Costa Santolaya. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias, alcalde. Vamos entonces con nuestro programa. Le voy a pedir al secretario técnico Augusto Vega que haga uso de la palabra para que nos presente las estadísticas integradas en lo que va del año. Ahí la dejamos, creo, ¿no? Ahí nomás. Buenos días, señor Teniente Alcalde, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Miratv. Muy buenos días. Dando cumplimiento al encargo de la semana pasada o de hace unas semanas atrás, el día de hoy voy a explicar lo relacionado a las estadísticas integradas con comparativas al mes de mayo 2015. Como referencia, ya sabemos de que estas estadísticas integradas comenzaron a funcionar operativamente a partir del 1 de enero de 2012. Anteriormente, todo el año 2011, fue un trabajo de coordinación con la Policía Nacional, con las comisarías de Miraflores y San Antonio, para poder integrar la base de datos de ambas comisarías con la base de datos del serenazgo y poder establecer ciertos criterios técnicos para poder conseguir un mapa del delito real al 99.9%, que nos permite en la actualidad establecer estrategias operativas en base a los hechos que vienen sucediendo en Miraflores. Y cuando me refiero a los hechos, reitero, está relacionado a contravenciones, a faltas y a delitos. Bien, la primera es positiva, adelante, la que sigue. Por problemas de situaciones, no podemos ampliar la imagen, pero el origen de los datos establece que la Policía Nacional recibe el 74% de las denuncias en Miraflores, la Central de Alerta de Miraflores o el serenazgo, 13%, y ambas instituciones el 14%. La mayor incidencia está registrada en el área 2 con el 44% de los hechos, continúa el área 1 con el 36% y el área 3 con el 20%. Las zonas más conflictivas, tenemos la zona 8 con el 25% del total de hechos, la zona 9 con el 9%, la zona 5 con el 7% y la zona 11 con el 7%. La frecuencia que nos da a conocer esta estadística integrada nos indica que la mayor incidencia se produce en los días viernes con el 23% de los hechos, continuando el día sábado. Asimismo, la frecuencia por hora, tenemos entre las 18 y 21 horas, el 29.7%, casi el 30% de todos los hechos, suceden entre las 18 y 21. Y en segundo lugar, ocupa el rango horario de 21 a 00 horas. Es decir, si nosotros juntamos estos dos horarios, podemos inferir que de las 18 horas hasta las 00 horas son los puntos críticos donde vienen sucediendo los hechos en Miraflores. La siguiente. Vamos a hacer un cuadro comparativo, como pueden apreciar, del 2012 al 2015. Vemos que en el área 1, en el 2012 hubieron 1.259 hechos, el 2013, 803, el 2014, 597 y el 2015, 504, que representa una disminución de menos 93 hechos a comparación del 2014 y que representa porcentualmente el menos 15.58%. En el área 2, vemos que en el 2012 hubieron 1.312 hechos, 2.013, 825, 2.014, 672, 2.015, 503. Hay una disminución de menos 169 hechos, que representa porcentualmente el menos 25.15%. El área 3, 2012 tuvo 338 casos, el 2013, 303, 2.014, 224 y el 2015, 223, que representa una comparación al año pasado de menos un hecho que representa porcentualmente el menos 0.45%. El total de hechos, podemos inferir de que en el 2012 hubieron 2.909 casos, 2.013, 1.931, 2.014, 1.493 y 2.015, 1.230, que representa una disminución de menos 263 casos y porcentualmente representa el menos 17.62%. Ahí podemos ver gráficamente la evolución del 2012 al 2015 del área 1, área 2 y área 3 con relación a lo que acabo de mencionar. La que sigue, por favor. Este cuadro nos permite hacer una comparación de los hechos al 2014, es decir, de enero a mayo del 2014 y de enero a mayo del 2015. En hecho, en local comercial, son los que conocemos como tenderos. En el 2014 hubieron 163 casos y en el 2015, 205. Ha habido un aumento de 42 casos. Perdón. Estamos hablando de tenderos, que representan un aumento de 25.77%. Hechos a transeúntes dentro del local comercial, los hurtos que se originan al interior. Perdón. 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 Bien, decía que los hechos ocurridos al interior de locales comerciales, que son generalmente los hurtos, en el 2014 hubieron 332 casos, en el 2015, 245, que representa una disminución de menos 87 casos y porcentualmente representa el menos 26.20%. Hechos a transeúntes en la vía pública, que es una competencia netamente policial y de serenazgo, en el 2014 hubieron 652 casos, en el 2015, 461, que representa menos 191 casos y porcentualmente menos 29.29%. Robo de autopartes y accesorios, en el 2014 hubieron 82 casos, en el 2015, 104, representa un aumento de 22 casos y porcentualmente un aumento de 26.83%. En robo de vehículos, igual manera, ha habido 76 casos en el 2014, 83 casos en el 2015, que representa un aumento de 7 casos y porcentualmente un aumento de 9.21%. En robo de vehículos menores, hubieron 74 casos en el 2014, en el 2015, 51, que representa 23 casos menos y porcentualmente representa el 31.08%. En robo de vivienda multifamiliar, en el 2014 hubieron 74 casos, en el 2015, 58, representa una disminución de menos 16 hechos y porcentualmente menos 21.62%. Y robo de vivienda unifamiliar, tenemos 40 casos en el 2014, 23 casos en el 2015, menos 17 casos en total, que representa el menos 42.50%. Totalizando, podemos inferir de que en el 2014 hubieron 1.493 casos, vuelvo a reiterar, entre contravenciones, faltas y delitos, y en el 2015, 1.230, que representa menos 263 casos y una disminución de menos 17.62, que es la cifra que coincide con los datos que hace unos momentos mencioné. Y por último, quiero mostrar una comparativa del 2012, que empezaron las estadísticas integradas al 2015. Hechos en local comercial, es decir, los casos de tenderos. En el 2012 hubieron 195 casos, en el 2015, 205. Hay un aumento de 10 casos, que representa el 5.13% de aumento. En hecho, a transeúntes dentro del local comercial, los hurtos al interior de los establecimientos comerciales, podemos inferir que en el 2012 hubieron 462, en el 2015, 245. Son menos 217 casos, que representan el menos 46.97% de disminución. Hechos a transeúntes en la vía pública, que es una responsabilidad de la Policía Nacional y del Serenazgo. En el 2012 hubieron 1.694 casos, en el 2015, 461, que representa una disminución de 1.233 hechos, que representa el menos 72.79%. En robo de autopartes y asesorios, en el 2012 hubieron 137 casos, en el 2015, 104, que representa menos 33 hechos, y porcentualmente menos 24.0%. En robo de vehículos, en el 2012 hubieron 161 casos, y en el 2015, 83. Son menos 78 hechos presentados, que representa el menos 48.45%. En robo de vehículos, en el 2012, en el 2015, 51, que representa menos 15 hechos, y porcentualmente menos 22.73%. En robo de vivienda multifamiliar, en el 2012 hubieron 113 casos, en el 2015, 58, que representa el menos 55, perdón, 55 casos menos, que representa porcentualmente menos 48.67%. Y por último, en robo de vivienda unifamiliar, en el 2012 hubieron 81 casos, en el 2015, 23, que representa 58 casos menos, y porcentualmente menos 71.60%. En conclusión, podemos decir que en el 2012 hubieron 2.909 casos, en el 2015, 1.230, representan una disminución de 1.679 hechos, y porcentualmente una disminución del 2012 al 2015, de menos 57.72%. En línea general, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, hemos querido dar los datos al mes de junio, comparativo con otros meses anteriores y otros años anteriores, para la evaluación, estudio y aplicación estratégica por parte de nosotros, en coordinación con la Policía Nacional, para establecer criterios y seguir logrando la disminución de los hechos en el distrito de Miraflores. Si hubiera alguna pregunta por parte de los integrantes del Comité, estoy ya no a responder. Muchas gracias. ¿Preguntas? Yo tengo algunas, puedo comenzar, sí. Usted dijo que entre las 6 y las 9 de la noche ocurren casi el 30% de los hechos. Y entre las 9 y la 1 de la mañana, dio una cifra también, pero se me escapó porque pasó el muchacho a ofrecerme sándwiches y me distraje. Porque ese es un dato clave, ¿no es cierto? Parece ser que ese es entre las 6, parece que es entre las 6 y la 1 de la mañana que es el periodo más importante. Imagino que será alrededor del 50%, ¿no? Claro, como le indiqué, entre las 18 y la 21, más o menos el 30% de los hechos. 29.7 para ser más exactos. ¿Y 9 y 1? Y entre las 9 y la 1 de la mañana, permítame, el 21, el 14.12%. O sea, ahí tenemos 44% de todos los hechos ocurren. Ese es el periodo que tenemos que prestarle más atención. Y el otro dato que me parece muy interesante es el referido a la concentración de los hechos el día viernes, ¿no? Y si sumáramos, digamos, viernes y sábado y domingo, tenemos ese dato para tener más o menos... Nuevamente, ahí habría otra concentración. El viernes tenemos 22.90, es decir, 23%, 22.90 de los hechos. El sábado, el 18.32%. ¿Y domingo? Domingo, 8.02. 26. 49%. En base a esta información, señor presidente, alcalde, los jueces en la reunión de operativa con la Policía Nacional, analizamos, estudiamos y establecemos estrategias donde es así que el cuadro de emergencia pone mucho énfasis en la mayoría de unidades patrullando en estos horarios, en estos días, igualmente en las dos comiserías y en otras unidades de serenado. Y, digamos, podríamos saber si estos horarios y estos días han ido cambiando en el tiempo como consecuencia de nuestra acción, o más o menos se ha mantenido a lo largo de estos cuatro años el mismo patrón de ocurrencia de delitos en términos de días donde ocurren más y horarios en los que ocurren más delitos. En los tres de días sí ha habido variación. Antes era el sábado, eran los lunes, parece mentira, donde tengo mayor incidencia. Hacia eso, enfocado y ha migrado a diferentes días a la fecha, como estamos mencionando, segura por la acción operativa de la Policía Nacional de Serenado. Esto es variable. Lo que sí no cambia son los horarios. Esto se ha mantenido desde las seis de la tarde a nueve de la noche o a media noche, se ha mantenido permanentemente durante los últimos meses. ¿Y se podría decir que nuestro despliegue en el terreno es más numeroso y sustantivo en estos horarios de seis a una? Correcto. Le decía que es consciente la Policía Nacional y sus representantes que nos reunimos hoy a Juárez y el día viernes, el día como el día de hoy, de establecer estrategias en esos horarios, en esos días, a fin de poder controlar la violencia. Veo que, digamos, una conclusión general es que ha habido una mejoría notable a partir de la denuncia, por supuesto, ¿no? Porque ha habido una caída de las denuncias del 2012 en adelante en todos los años y en todas las categorías, a excepción de tenderos. ¿No? Digamos, ahí hay un problema, ¿no? Y, digamos, el otro problema es si uno ve solo 2014 y 2015, ya no todo el periodo, sino 2014 y 2015, hay hechos en local comercial, eso es tendero también, ¿no? También hay un incremento ahí de 26% en el último año, en autopartes también hay un incremento de 26% y en robo de vehículos hay un incremento de 9%. Si nos concentramos solo en el último año, ¿no? ¿Qué cosa es lo que ha pasado ahí? ¿Qué podríamos hacer para revertir esta tendencia que está presentando la información que tenemos de que nos llama la atención sobre hechos en local comercial, autopartes y vehículos? ¿Qué respuesta se está pensando dar para revertir esos datos? Con relación a los robos a los interiores locales comerciales, permanentemente, esto no es nuevo, establecemos ciertos criterios de coordinación con los administradores de los diferentes locales y distritos donde reciben instrucciones y nos hemos dado cuenta de que son indiferentes con relación a la seguridad ciudadana. Esa indiferencia es transmitida a su seguridad privada que tienen los locales que más están al tanto de las situaciones y menos de personas que van a ingresar a aprovechar la sorpresa y gustar cosas al interior del establecimiento. Esto estando en locales comerciales como en restaurantes, cafeterías, en tambán, pero evidentemente estamos los tres jefes de área que la profesional concurre a dicho establecimiento a dar instrucción de seguridad. Inclusive hablamos con los que en la integranza privada le entregamos un T de recomendaciones, teléfonos, a fin de que pongan un poquito de interés en este tema. Entonces, estamos en este trabajo con relación al robo de vehículos y a accesorios. Ya hace casi un mes y medio hemos coordenado con el jefe del PRODE, robo de vehículos. Entonces, Indyne, lo máximo que nos puede apoyar es con una unidad del PRODE patrullando en la zona. Le hemos dado los puntos críticos en base a este término que se da mapeado, o fertilizado en un documento para que su ruta de patrullaje de sus unidades del PRODE consiguieren cuando estén en Miraflores los lugares donde nosotros le invitamos y esto se viene cumpliendo por parte del coronel jefe del PRODE. Entonces, estamos planificando medidas, señor presidente Alcalde, en relación a estos resultados y somos conscientes que hay que hacer más de lo que venimos haciendo. Y creo que la Comisión Nacional y los jefes de área y los secretarios de Serenato también son conscientes de que hay que tomar unas medidas estratégicas para disminuir el proceso. Sobre, digamos, los robos a restaurantes estarían dentro de hecho en centro comercial, ¿no? Así es. Y autopartes y vehículos, usted dice que se ha hecho un esfuerzo por involucrar la DIPROVE, pero están con un solo vehículo, ¿no? La pregunta ahí es si nosotros tenemos georreferenciados, o sea, o podríamos tener en un mapa del delito, ¿dónde es que ocurren estos robos a vehículos y autopartes? Y si lo tuviéramos y sabemos si hay alguna concentración territorial de esos robos, o si realmente se presentan, digamos, al azar en el territorio, como pueden ser los casos de raqueteo. Cada modalidad de hechos, incluidos los que usted menciona, están mapeados. Los tenemos registrados en un gráfico y eso permite a los jefes de área en el plan de ruta de su vehículo establecer y orientar al personal para que tengan referencia y observen el orgullo de los vehículos, los accesorios, azaltos a restaurantes. Es decir, tienen toda una gama de situaciones que se puedan presentar en su zona de familia. Es una zona que lo monitoreamos por parte de la central de la renta de Milagores con el GPS para poder establecer que están cumpliendo con sus datos. Sería bueno si en la próxima reunión o en las próximas reuniones se pudiera compartir esa información para tener una idea del despliegue territorial de estos hechos delictivos. Dos preguntas adicionales y ya con esto termino. ¿Por qué el área 2 concentra el mayor número de delitos? Esa es una constante también histórica desde el 2012 y ¿hay alguna razón por la cual, digamos, se concentran ahí la mayoría de hechos delictivos? Sí, es una constante permanente del área 2 que es el centro de Cádiz. Por relación a lo que ustedes están diciendo, estamos, vuelvo a reiterar, no delitos, sino hay contravenciones, hay falta y hay delitos en este número que estamos mencionando. Entonces, porque el microcentro de Vilaflores, ustedes entenderán que el área 8 con el impacto de la república, falta Berlín y Vigalista, donde se concentra la mayor cantidad de centros comerciales, hipotecas, narvanas, restaurantes, es decir, los viernes, sábados, inclusive a partir del jueves, llega mucha gente a esta zona a divertirse, a comprar, a comer, a hacer turismo. Entonces, por ese motivo, hay esa cantidad de hechos. Y por último, si tenemos alguna manera de medir, digamos, de distinguir entre, por ejemplo, usted dice que hay contravenciones, hay faltas, hay delitos, si podemos distinguir los hechos, digamos, más graves, ¿no? Si tenemos información con hechos ocurridos con armas de fuego, por ejemplo, que nos permitan, porque acá tenemos, como usted dice, no hay una distinción entre leve, menos leve, grave, muy grave, que nos permita saber cómo estamos en esa categoría. Lo digo porque, claro, una tiene la sensación, yo recién me incorporo al comité, que no nos ha ido muy bien, digamos, estos meses, porque han habido golpes, no en términos de números, sino en términos de su impacto, cobertura de medios, porque han sido los hechos que conocemos, los robos a, tres o cuatro robos a restaurant, que han sido, entonces, ¿cómo podemos, si uno se queda con esa impresión, ¿no? Se queda con la impresión de que, digamos, no está yendo muy bien la cosa, pero uno ve los números y dice, bueno, si tenemos problemas en robos a locales comerciales, que incluye restaurant, eso lo dicen las estadísticas, y autopartes y vehículos, pero no sé si tenemos información más fina, como niveles de violencia, uso de armas de fuego. Sí, señor presidente, nosotros tenemos una base de datos muy técnica, muy profesional, información que ustedes se, la podemos sacar, ya he tomado nota, entonces, para hacerse la idea, o el próximo viernes, comentarla acá en la disensión, ya me está escuchando también el responsable de la estadística, señor presidente, y vamos a sacar la información que ustedes indican. Excelente, muchas gracias. Fernando y el señor fiscal Augusto Berrocal, Fernando Carrera, por favor. Muy buenos días, señor Gino Costa, miembro del comité. Coronel Vega, mis felicitaciones por este trabajo, que somos, me siento orgulloso, y quiero que los vecinos compartan esta felicidad, este orgullo, porque somos el primer distrito que tenemos estadísticas integradas, las trabajamos desde hace muchísimos años, desde la época del coronel Briseño, que en paz descanse, y hemos ido mejorando, y digo mejorando, lógico, porque es un trabajo integrado entre la Policía Nacional, que merece también la felicitación del caso, que va trabajando con ello, vamos viendo los puntos débiles y los puntos vulnerables. Quiero, en este trabajo de años, veo, que la problemática se va asentando, en lo que son los locales comerciales, aquí lo hemos discutido, dentro de los locales comerciales, acá lo hemos discutido, salió una sugerencia, me acuerdo que el coronel Vega, ha hablado, soy testigo de ello, pero ellos pareciera que tuvieran una desidia, eso se refleja en las estadísticas del área 2, como bien lo dijo Gino, es el área más compleja, porque es el área comercial, tenemos las mejores tiendas comerciales, tenemos los mejores hoteles, o sea, realmente es un provocativo increíble, entonces pienso que habría que ver más, ver la forma como se conversa, se habla, yo como usted, somos muy recurrentes a los locales comerciales, que comprar algo, ver, estar ahí, nuestra misma responsabilidad de este comité, es caminar, pasear, observar, y se ve y se aprecia que estos centros no tienen interés, no se relajan, dicen, que vea la policía, que vea, pero la policía no puede entrar a un lugar privado a hacer una inspección, a hacer una inteligencia, sería dañino, y el serenazgo son civiles, esa es en la parte de lo que corresponde al área 2, área 1 también tiene su punto débil, está el circuito, de los restaurantes, y famosísimos que han ocupado los primeros lugares, y por ello, concurrencia de gente, concurrencia de una diversidad de público, y encima, vehículos, y es la segunda parte donde entro, en donde los vehículos, en una oportunidad, yo les comenté, que habíamos descubierto, los vecinos, que había gente de otro distrito que venía a dejar su carro acá, y se iban, inclusive a dormir, la noche, entonces la pregunta era, ¿por qué? no es que miroflor es seguro, y además, si yo lo dejo acá, la compañía de seguros, sí me va a pagar, ¿cómo? para mí fue una sorpresa, y lo traje acá, ¿se acuerda coronel? Traían, de Hans Uyckler se van, 12, 8, en la vía pública, imagínese usted, entonces, claro, es un poco difícil, es la vía pública, entonces, normar ello, no nos compete, no podemos, podemos sugerir, y estos dos puntos, lo toco, porque veo con satisfacción, las estadísticas, que migran, para los vecinos, que nos siguen, que están interesados, entonces, ven que migran, estos dos hechos, déjenme un poquito apartar, lo vi el día sábado pasado, estaba en una cafetería, en la avenida Angamos, y uno, hubo una ocurrencia calle, toda esta cafetería, miró esta ocurrencia calle, lo primero que dijeron es, llamen al serenazo, yo lo escuché aquí, era un hombre, que se había pasado de trago, de copas, y fue, lo primero que llegó, fue efectivamente el serenazo, llegó el efectivo policial, se manejó muy bien, y resalto, la parte humana, era un hombre que estaba, con alcohol, en la sangre, estaba totalmente, y que bien se manejó, todo lo que eran los derechos humanos, y felicitaciones, pero claro, el hombre que estaba, con las copas de más, si, maltrató tanto al efectivo policial, como al supervisor de nosotros, se retira el hecho, se van a la comisaría, claro, los dos quedan, muy golpeados, y la satisfacción era, de lo que dijeron los comensales, que era una gran cantidad de público, sábado, entre ocho de la noche, hay, y se aprecia, y dijeron, en este distrito, uno está seguro, en ese distrito, has visto como ha manejado, el caso, y la reacción que ha habido, para ello, agradezco la logística, logística, que cuesta, agradezco, la capacitación, y al pobre supervisor, que ha pedido García, el cual recibió su, su golpe, pero, primero era, la protección del ser humano, y evacuar el hecho, ya, con el efectivo policial, de la comisaría, miren a lo que estamos expuestos, y fíjense además, la situación, y ese hecho, de seguro, no sé, esa ocurrencia en calle, no figura, pero así, Miraflores está, y cómo es el concepto, con eso cierro mi intervención, gracias. Muchas gracias, Fernando, señor fiscal. Buenos días, señor teniente alcalde, buenos días, señoras miembros de Codicec, efectivamente, y con relación, a los hechos ocurridos, en los centros comerciales, por ejemplo, se tiene que, como decía, el doctor Carrera, no, no tienen, la menor intención, de mejorar su seguridad, todo lo dejan a la policía, en sí, al estado, ¿no? Hay, hay hechos que, que ocurren, por ejemplo, en una ocasión, un tema de hurto grabado, por un paquete de mantequilla, de 14 de soles, en el bonde de la Molina, que tuvieran dos personas, configuró hurto grabado, haciendo un, una, un, un costo del proceso, hasta primera instancia, más o menos, sale por 4 mil soles, viendo ahí el tema de horas hombres, trabajadas de policía, fiscal, juez, todo eso, más o menos, son 4 mil soles, por 14 soles, o sea, el estado invierte 4 mil soles, solamente hasta primera instancia, por 14 soles, no es, no es, lógico, y tampoco es justo, que el estado está asumiendo una carga, que de alguna forma, las escenarios comerciales, pueden, podrían, prever, o mejor, su seguridad interna, en segundo, en segundo lugar, con relación a lo que usted menciona, de estas estadísticas, me parece que además, del tema de, de poder, de determinar, en qué casos hay armas, de fuego, o armas, blancas también, también sería importante, conocer, en qué casos, se utilizan vehículos, para determinados delitos, ¿no? Por ejemplo, y si dentro de vehículos, se puede discriminar también, lo que son vehículos, automóviles, y vehículos menores, creo que esa información, también podría servir, al igual que el tema, del uso de armas, gracias. ¿Alguna otra intervención? Pregunto, si tenemos información, sobre, el estado de las denuncias, o sea, hasta ahora, nos ha presentado, la evolución, de las denuncias, por tipo, y hora, y día, y todo lo demás, que es, información muy útil, sin duda, este, pero también, me pregunto, si sabemos, qué ha pasado, con las denuncias, que hemos recibido, en lo que va del año, por ejemplo, si pudiéramos tener, esa información, también sería útil, ya no para efectos, de la labor preventiva, sino para saber, cómo estamos, en la parte de investigación, de los hechos, ocurridos. Sí, intercalde, nosotros, tenemos un banco, de seguimiento delincuencial, o sea, hay un seguimiento, de las faltas, a nivel de serenazgo, a nivel policial, a nivel judicial, entonces, en su momento, cuando se crea oportuno, podemos hacer una exposición, sobre ese tema, también, con mucho gusto. quizá sería bueno, que para la próxima reunión, podamos hablar de eso, ver los datos, que ustedes tienen al respecto, y quizá, la información georreferenciada, para aquellas categorías, delictivas, donde el último año, había un incremento, hecho en local comercial, autopartes y vehículos, y la información, si tuviera, sobre, hechos con armas, de fuego. Muy bien, le agradecemos, al secretario técnico, y lo felicitamos, también, por la presentación. Muchas gracias. Vamos ahora, a dar uso de la palabra, al jefe, de área, vamos a comenzar, con el jefe de área 2, para que nos cuente, un poco, cuáles son las estrategias, para reducir, la incidencia, de hechos, ahí en su área. Gracias. Señor Teniente Alcalde, miembro del Comité de Seguridad Ciudadana, vecino de Miraflorino, recién por Miraflor TV, muy buenos días. El área 2, del 5 de junio, al 11 de junio, ha realizado, el siguiente trabajo. Se continúa, con las charlas, a los cambistas, para que estén prevenidos, en actos delincuenciales, a las personas, a las personas, de los kioscos formales, a las amas de casa, para que estén atentas, ante cualquier tipo, de engaños ilícitos. Se les hizo entrega, de volantes, con los números de la central, alerta Miraflores, en el parque Raimondi, el día jueves, 4 de junio, a las 17 horas. Se repartió volantes educativos, a los propietarios, de vehículos, haciéndoles mención, sobre la prohibición, del lavado de vehículos, en la vía pública. Se hizo entrega, de boletines preventivos, sobre el consejo, de seguridad, a los conserjes, de los edificios nuevos, con los números, de la central, alerta Miraflores. Se impartió, charlas de seguridad, a los grifos, ubicados en la calle, Shell, cuadra 5, avenida La Paz, cuadra 16, para que estén alertas, ante cualquier ilícito. Se impartió, charlas de seguridad, a los vigilantes, de los hostales, y hospedajes, haciendo la entrega, de trípticos preventivos, de seguridad. Se repartió, trípticos informativos, de seguridad, a los locales emblemáticos, para que orienten, a los comensales, a tomar medidas, preventivas de seguridad, así como la realización, de simulacros, de activación, de alarmas, del sistema POS. El día miércoles, 10 de junio, de 10 a 45 horas, se impartió, charlas de seguridad, a 31 escolares, Virgen de Lourdes, cito en la avenida, José Galvez 255. Así como la entrega, de trípticos, de los consejos de seguridad, para que sean entregados, a sus padres, agradeciendo a la señora, Susana Suárez Goicochea, profesora del centro educativo. Se continúa, impartiendo charlas, al personal del área 2, relacionado con el buen trato, al público, la actitud, prevención de accidentes, de tránsito, el orden, disciplina, limpieza, y la manera de comportarse, en el servicio, en el auditorio, de seguridad ciudadana, cito en la avenida, de equipa 5225. Operativos, personal de serenaje, en coordinación, con el comisario de Miraflores, realizaron los siguientes operativos. Operativos de construcción civil, interviniéndose a nueve constructoras, a un total, de 252 trabajadores, verificando los antecedentes, mediante sistema, del patrullero inteligente, de Lejodrón Sur 1. Dichos operativos, se realizaron los días, 8, 9, y 10 de junio, del presente año. Operativo de alcoholemia, personal de serenaje, apoyó en el operativo, de alcoholemia, en coordinación, con el comisario de Miraflores, de 23 y 30, a 02 y 30, en la calle Berlín, cuadra 4, vehículos con unas polarizadas, dicho operativo, se realizó el día, 5 de junio, del presente año. Operativo de control y orden, el personal de serenaje, en coordinación, con el personal PNP, del escuadrón verde, y el personal de fiscalización, de 00 horas, a 03, dieron inicio, al operativo de control, y orden, orientando al retiro, de personas de mal vivir, libadores, personas sospechosas, recorriendo las calles, Larco, Manuel Bonilla, calle Porta, calle Las Pisas, calle Chel, calle Berlín, calle Paula Camino, malecón de la Reserva. Dicho operativo, se realizaron los días, viernes 5, y sábado 6 de junio, del presente año. Operativos diarios, se continúa realizando los operativos dispuestos por la subgerencia de seguridad ciudadana, lavadores de vehículos, con fiscalización, puentes y acantilados, recicladores informales, taxistas dormitando en la vía pública, parantes con bases de concreto, servicios diversos, se continúa con los servicios dispuestos por la subgerencia de seguridad ciudadana, en la bajada Balta, en el puente nuevo, y en el puente de la bajada a las playas, con el fin de prevenir robos y asaltos. El personal Segway, presta servicios en la zona de microcentro, parques y malecones. El personal con discapacidad, presta servicios en microcentro, en el parque de Amorosola, y el parque Salazar. Dispositivo de servicio en la calle Cuadra 1, en Porta Cuadra 1. Por disposición de la sugerencia, se continúa reforzando la calle Porta Cuadra 1, con personal de serenazgo, apoyados con personal de fiscalización, inspectores de tránsito, personal de recaudación de la Municipalidad de Miraflores, y personal de la Policía Nacional, con la finalidad de mantener el orden y en previsión de ilícitos. Se continúa con el retiro de personas de mal vivir. Se continúa con los operativos nocturnos en la calle Manuel Bonilla, Cuadra 1 y 2, Avenida La Paz, Cuadra 1, Pasaje Porta, San Ramón, Berlín, con el apoyo del personal del Escuadrón Verde de la Policía Nacional. Con apoyo de la Policía Nacional, se continúa con la identificación de personas sin actitud sospechosas. Personal de serenazgo, en coordinación con personal de fiscalización y personal de la Policía Nacional, de 22 a 04 horas, dieron inicio al operativo conjunto, todos juntos por la seguridad ciudadana, con el fin de evitar en el retiro, personas de mal vivir, libadores, personas sospechosas, recorriendo parques, malecones, y en todo el distrito de Miraflores, del área 2. Dichos operativos se realizaron el día viernes 29 de mayo del presente año. El día martes 9 de junio, a las 8.45 horas, personal de serenazgo hizo entrega de una billetera color marrón con documentos personales al señor Roberto Arno Guerrero, el cual extravió por asimilación de la Bajada Balta. El día martes 9 de junio, a las 09.45, personal de serenazgo hizo entrega de una billetera conteniendo documentos personales al señor Roberto Arno Guerrero, el cual lo perdió el lunes 8 de junio por asimilaciones de la Bajada Balta, agradeciendo el gesto. El día miércoles 10 de junio, a las 3.10, personal de serenazgo hizo entrega de una bicicleta BMX color negro al señor José Alfredo Arca Pineda, el cual lo dejó sin medida de seguridad en la avenida Larco 4.6, quedando agradecido. Intervenciones meritorias. El área 2 ha tenido 6 intervenciones meritorias. Con el apoyo de la Policía Nacional se efectuaron las siguientes capturas. El día jueves 4 de junio, a las 3.45, capturaron en la avenida Benavides cuadra 1 un sujeto identificado como Sebastián Garamburún, el cual minutos antes se interceptó en la calle Porta cuadra 1 a la señorita Jenny Elizabeth, arrebatándole su celular. Fue puesto a disposición de la Comisaría Miraflores. El día jueves 4 de junio, a las 12.30 horas, capturaron en la avenida Armandari cuadra 1 a un sujeto identificado como Henry Enrique, el cual hurtó un celular marca O-W-N, color gris, de la mochila de la señorita Andrea Cristina Ruiz. Fue puesto a disposición de la Comisaría Miraflores. El día sábado 6 de junio, a las 9.30 horas, intervinieron en la calle Tarata cuadra 1 a un sujeto identificado como Fernando Martonel, el cual sustrajo productos combustibles del supermercado a metro situado en la calle Sher cuadra 2. Fue puesto a disposición de la Comisaría Miraflores. El día sábado 6 de junio, a las 17 horas, personales de Enesnago de Apoyo a la Policía Nacional intervinieron en el cruce dos paquetes de carne valorizados de un total de 200 nuevos soles. Fueron puestos a disposición de la Comisaría Miraflores. El día lunes 8 de junio, a las 12.45, personales de Enesnago con el apoyo de la Policía Nacional intervinieron en la Avenida Larco 317 a un sujeto identificado como Jean-Pierre Veneas Caballero por intéruto de hurto y estafar con un billete de 20 dólares al cambista ubicado en la Avenida Larco, cuadra 3. Fue puesto a disposición de la Comisaría Miraflores. Y el día martes 9 de junio, a las 9.25, intervinieron en el cruce de la Avenida Benavides con Calle Colón a un sujeto identificado como Jaime Rosario Grubina Sánchez, el cual sustrajo un celular de la cartera de la señorita Alexandra Aguilar Fatigoso. Fue puesto a disposición de la Comisaría Miraflores. Esto es hasta el momento, señor Teniente Alcalde, el trabajo realizado por el área 2. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, comentario? Yo quisiera preguntarle lo siguiente, esta semana que pasó, ¿cuál ha sido el hecho más grave que ustedes han tenido en el área 2? El hecho más grave, no había hecho más grave de la acción de las capturas de la Policía Nacional. No, pero, digamos, la captura no es un hecho grave sino es una intervención meritoria, digamos, lo más grave que ha ocurrido en el área 2 esta semana o los últimos, digamos, los últimos 15 días y no ha ocurrido nada esta semana. y el último mes se adopció y en lo que va el año no ha ocurrido nada grave en... ¿Qué por ejemplo? un asalto que hubo en parte que fue un morro de una serena inmediatamente le dio aviso y se salió por televisión que se ha sentido cuando fue a la Policía Nacional mencionaba la persecución. Esa es la más grave que ha habido hace dos meses atrás. Robos al restaurante en el área 2. eso está concentrado en el área 1 sobre todo, ¿no? No ha habido 1. Y dígame, porque acá tenemos, digamos, qué relación hay entre la información estadística que nos ha presentado el secretario técnico que llama la atención a tres hechos sobre los cuales hay que fijarse, digamos, los hechos en local comercial y robo de vehículos y autopartes. No he visto nada sobre vehículos y autopartes en el informe que ha presentado. Es que en lo que se refiere en el robo del interior de los centros comerciales ellos tienen su seguridad en el interior. ¿Verdad? Ellos tienen su seguridad y nosotros también apoyamos en CINAPESES en las estadísticas integradas todo el robo que hay en los polinos pero no tiene especialidad en la responsabilidad en este caso de serenazgo sino responsabilidad de su gente de seguridad en el interior de los locales comerciales. Pero eso incluye también robo de restaurant, ¿no? Entonces, necesitaríamos distinguir digamos, para tener una idea más clara de... Los restaurantes también tienen sus cámaras registradas y cuando sucede un hecho ilícito bueno, es el día del personal de la IDI que es la que solicitan el medio de... ¿Y vehículos y autopartes en el área 2? El vehículo y autopartes no hubieron en el área 2 y el vehículo de autopartes. El mes pasado sí hubo, pero fue capturado la persona que estaba... No es autopartes, todos los globos de los vehículos los robados. O sea, en lo que va el año, robos de autopartes y de vehículos en el área 2. Ha habido, ha habido, pero no exactamente señor Díaz de Cali. Ha habido uno o dos robos de vehículos pero no seguido en un mes porque hubo un robo de vehículos. Pasaron dos, tres meses por un robo de vehículos. Ya. Muy bien. Muchas gracias. Permiso, señor señor jefe del área 1. Nos está ganando el tiempo. Nos quedan nueve minutos para terminar la obra. O sea, que le pediría que sea breve, por favor. Señor presidente alcalde, buenos días. Mi nombre del CODICEC diciendo que nos siguen a través de Mira TV. Voy a ser breve, preciso y conciso en mi exposición. charla de orientación y capacitación. Esta semana hemos visitado el colegio Scipión Yona con la finalidad de brindar a los estudiantes secundarios charlas sobre medidas preventivas de seguridad y también hacerlos participar como portavoces y llevan estos consejos a sus hogares. Esta semana me he reunido con los vecinos de la calle José Quiñones, cuadra 1, en los edificios numeral 141175 donde se le dio charla sobre medidas preventivas de seguridad, seguridad en sus domicilios, cómo prevenir las extorsiones, uso de servicios bancarios, seguridad en su automóvil. Esta semana también hemos iniciado charla de orientación a los vigilantes particulares y conserjes con la finalidad de orientarlos sobre las funciones del vigilante particular y conserjes. Orientación sobre estafas a través de llamadas telefónicas y se les hizo entrega de trípticos informativos con los números de seguridad ciudadana. Continuamos con la campaña Basta de Engaños, la modalidad de estafa y robo a través de llamadas telefónicas y le hacemos entrega de trípticos de seguridad. Los servicios especiales continuamos con los servicios dispuestos por las sugerencias de serenajo, en las iglesias, en los colegios de entrada y salida de los alumnos. Este domingo 7 de junio en el Parque de Homozola se continúa con el programa de Estando a Mi Mascota de 9 a 13 horas a cargo de la Brigada Canina sin un total de 95 cáneas de estrados y una asistencia de 160 vecinos. Operativo, hemos realizado operativo de comercio en volatoria informal, labores, vehículos, recicladores, tarcistas omitiendo en la vía pública. Continuamos con los operativos ropobrejeros en Olóvalo Gutiérrez y alrededores en coordinación con Pondal de Fiscalización de Miraflores y del Distrito de San Isidro y Pondal Policial no permitiendo la presencia de las personas que se dedican a la compra de prendas de bolsa procedencia. Esta semana hemos visitado nueve obras de construcción verificando antecedentes y requisitorios de 151 trabajadores y no se encontraron novedades. Asimismo, le voy a informar que durante el mes de mayo se han visitado 38 obras de construcción verificando posibles requisitorias a 751 trabajadores de los cuales se detectaron a 3 personas con requisitorias. Operativos motolineales en apoyo del efectivo de la Comisaría de Miraflores se realizaron 3 operativos. Interviniendo en 105 motos se impuso que son 3 motos de la Comisaría 2 por no contar con SOAD y 1 por SOAD adulterado. Se realizó patrolaje en apoyo de la Policial de Joderón Motorizado de Vacones por las calles y Avenida del Área 1 interviniendo en el recorrido de personas de actitud sospechosa. Medidas preventivas que hemos adoptado del Área 1 para prevenir ilícitos. Se ha dispuesto que el relevo de los serenos motorizados se realicen en los puntos estratégicos de los 3 turnos de acuerdo a los lugares donde se han producido novedades recibiendo la aprobación de los vecinos que trasciendan por lugar. Por disposición de la sugerencia de serenajo se ha hecho un dispositivo de patrolaje en motos por los locales de 20 comidas y lugares de afluencia público este patrolaje se realiza en los 3 turnos cada motorizado se le ha provisto una hoja de ruta. Ante la información de que por la avenida Apetituar y Paso de la República sujetos indiscorpulosos habían querido realizar ilícitos con el cuento de la llanta desinflada y el cuento de parechoque caído hemos establecido un patrolaje intercalado con la unidad de serenos motorizados de la zona con la finalidad de detectar estos sujetos y la tranquilidad de los vecinos. Se ha dispuesto el patrolaje de un sereno a la Brigada Canina en la calle Tudiel y Varela límite con San Isidro en el turno de tarde y el patrolaje de un sereno a pie en los turnos de mañana y noche. Asimismo se coordinó con el distrito de San Isidro para que instale un sereno a pie en esta calle limítrofe. Se ha dispuesto el patrolaje de un sereno a pie por la avenida General Córdoba y se ha coordinado con el distrito de San Isidro para la instalación de un sereno en el Parque Mora que limita con Miraflores. Continuamos con la charla de instrucción instruyendo al personal sobre el comportamiento y la actitud que tiene el sereno en Miraflores. Asimismo se analiza con el personal la falta que incurre el personal para mejorar para que con esta no se vuelva a ocurrir. Esto ha sido brevemente doctor lo que las actividades en el área número uno. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o comentario? Vamos a tener que dejarlo ahí ya por la hora. La presentación del área 3 queda para la próxima semana y yo quisiera le agradezco que aprobemos tenemos aquí en agenda la decisión de tener una segunda reunión descentralizada este año el viernes 26 de junio o sea no la próxima semana sino de acá 15 días el último viernes del mes en el parque Argueas ubicado a la altura de las cuadras 11 y 12 de la avenida Benavides no conozco muy bien el parque Argueas pero es la propuesta que nos hace el secretario técnico ¿algún comentario sobre esto? La someto a consideración para que lo aprobemos y comencemos a trabajar en este tema ¿algún comentario Carlos? Fernando Fernando ¿algún comentario? Entonces la ponemos al voto por favor los que estén de acuerdo con la propuesta del secretario técnico sírvanse levantar la mano por unanimidad aprobado muy bien entonces quedamos que la próxima semana seguimos con el área 3 y que vamos a ver la estadística integrada un poquito más desagregada en los temas que hemos mencionado anteriormente sobre todo la información que he referenciado en aquellos delitos donde ha habido un incremento el último año ¿algún comentario? ¿intervención antes de que cerremos la reunión? ¿aburto? 11 y 12 de Benavides Parque Argueas señor representante de los bomberos así es teniente alcalde buenos días también a los miembros del comité de seguridad vengo en representación del primer jefe de la compañía de bomberos de Miraflores para hacerles mención de algo muy puntual que ha sucedido en esta semana que ha transcurrido en primer lugar ustedes saben que nosotros como institución voluntaria hacemos el mayor de los esfuerzos con la finalidad de mantener nuestra operatividad y es así que nosotros por encima de muchas otras compañías a nivel de Lima y sobre todo a nivel nacional mantenemos la operatividad de la compañía las 24 horas del día los 7 días de la semana dentro de esta operatividad nosotros nos hemos visto mermados en las últimas semanas debido a que las dos ambulancias con las que contamos una se encuentra siniestrada desde el 4 de mayo pasado y la otra se encuentra con desperfectos mecánicos desde hace dos semanas a pesar de ello el sábado pasado en horas de la noche alrededor de las 7 de la noche aproximadamente en el parque María Reis ocurrió una emergencia en la cual un niño de 8 años de edad se vio atrapado en uno de los juegos mecánicos que hay en ese parque hago mención de esto porque aparentemente y esto tendría que ser revisado este juego tiene unos pernos que fueron los que ocasionaron el accidente el pasador de una de las zapatillas de este niño se enroscó era un tipo carrusel se enroscó y lamentablemente el niño sufrió la factura expuesta de tibia y peroné a la emergencia llegó la unidad de rescate de la compañía de bomberos de Miraflores tripulada por 4 efectivos de los cuales 3 eran médicos profesionales 2 cirujanos y un médico emergencista para la suerte del niño porque en una emergencia de esa naturaleza estuvo a punto de perder la pierna esta misma unidad la unidad de rescate que fue comprada con fondos proporcionados por los vecinos de Miraflores y la municipalidad también participó en la emergencia de la cual todos ustedes han tenido conocimiento en la carretera Sayán-Churín nuestra unidad asistió con 8 efectivos y tanto la unidad como los equipos con los que cuenta esta unidad comprados con dinero de la municipalidad y de los vecinos fueron puestos a prueba en esta emergencia lamentablemente por la complejidad de las lesiones y digamos el escenario del trabajo solamente dos personas lograron sobrevivir a este accidente sin embargo dos cosas que queremos mencionar al respecto son la primera que a pesar de que la unidad estuvo más de 24 horas trabajando en esta emergencia la compañía de bomberos no perdió operatividad seguimos en servicio con personal y equipos y lo segundo que esta emergencia ha servido para que los efectivos que acudieron en principio que son especialistas en rescate técnico y por eso es que estuvieron presentes en dicha emergencia esta emergencia nos sirvió además para poder digamos entrenar y servir de experiencia para que en otras eventualidades que pudiesen ocurrir en el distrito se cuente ya con una experiencia previa que nos ayude a poder trabajar adecuadamente esta clase de emergencias finalmente nuevamente darle las gracias al apoyo que recibimos de parte de la municipalidad porque gracias a ese apoyo es que nosotros podemos dar el servicio que estamos brindando en la actualidad nada más señor presidente alcalde muy bien gracias a usted por el informe y por el trabajo desplegado en Churín y por supuesto la tensión de la emergencia acá en el parque María Raige yo le pregunto usted comenzó diciendo que tenía dos de las ambulancias este inutilizadas en este momento una desde el principio de mayo y la otra hace dos semanas efectivamente eso se está tomando medidas al respecto hay algo que se que pueda hacer el municipio para bueno como le mencioné la ambulancia se encuentra asinistrada debido a una colisión que sufrió justamente dirigiéndose una emergencia gracias a Dios la tripulación no salió seriamente dañada solamente fueron golpes menores ambas unidades son unidades que fueron proporcionadas por comando de nuestra institución con lo cual estamos haciendo las gestiones para que sea el comando de nuestra institución la que se encargue de la reparación pero por ejemplo le menciono el caso de una ambulancia de otra compañía de San Juan de Miraflores que al igual que la nuestra también sufrió una colisión de esto hace un año y dicha unidad sigue fuera de servicio en el caso de la otra unidad que tenemos está con desperfectos mecánicos y estamos tratando de ponerla en servicio es una unidad que ya tiene alrededor de 10 años de servicio también entonces ya acusa cierta fatiga en sus componentes porque dicho sea de paso las unidades médicas son las que más salen al día tenemos un promedio de atenciones cuando están en servicio de 14 a 15 emergencias diarias entonces lamentablemente como le menciono el hecho de que el uso tan esforzado y continuo y la antigüedad misma de la unidad hace de que reparamos un sistema y dos meses después tres meses después o quien sabe cuánto tiempo después ya es otro sistema que falla y en esa situación estamos ya hace bastante tiempo que son problemas distintos una está vieja y la otra la institución está respondiendo muy lentamente digo bomberos lamentablemente si obedecemos a un tema presupuestal en esencia porque como ustedes saben y desde público conocimiento el parque automotor del cuerpo de bomberos acusa un serio problema de antigüedad excepción hecha de las unidades que han sido compradas recientemente que son autobombas y las unidades ambulancias nuevas que se compraron no han abastecido a todas las compañías de tal suerte que en esta la que se sinestró que curiosamente fue proporcionada hace aproximadamente año y medio no que era la que está de mejor estado lamentablemente es la que se ha sinestrado y entonces eso nos ha mermado bastante me dice el gerente municipal que él tiene una relación fluida con con su jefe con el comandante y que podría conversar con él al respecto porque existe un convenio de cooperación a ver que cosas se puede hacer correcto estamos al tanto de eso el comandante Javier Ergen está retornando el día de hoy por razones laborales ha salido fuera del país está regresando el día de hoy estoy seguro de que y estoy al tanto yo también de la relación cercana que tiene con el señor Mesa y entiendo que a partir de la próxima semana podríamos estar conversando para ver la manera de poder poner nuevamente operativa esa unidad perfecto si señor fiscal ya para terminar si gracias con relación al tema del teniente y ante todo creo que nunca es redundante felicitar y agradecer la labor de los bomberos era con relación al hecho que ocurrió en el parque María Reiche sobre el procedimiento para el otorgamiento de autorización de licencias de funcionamiento de los parques de atracciones como es el procedimiento alguien va verifica el estado de las máquinas eso nada más gracias supongo que es con una licencia que están trabajando los parques ¿no? entonces digo con relación al hecho ocurrido en el parque María Reiche digo la licencia de autorización para que funcionen esos parques me imagino que es un procedimiento alguna inspección o algo previa o como es el procedimiento el señor de los bomberos ha dicho juegos mecánicos pero no son juegos mecánicos son los juegos de los parques que son instalados por el municipio y ya se ha hecho la coordinación con la gerencia de obras públicas señor teniente alcalde para que revise los juegos a ver si ha habido alguna deficiencia de estos y también quería informar que el seguro de la municipalidad ya estableció el contacto con los padres de los niños a ver en qué se puede hasta dónde se puede cubrir esta necesidad de la familia algo más muy bien muchísimas gracias y hasta la próxima semana gracias